Ahí va avanzando el elenco carbonero, que lleva la pelota a Peñarol, va el disparo, atención, arremete Canovia y está, ¡gol! 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 ¡Gol, Gavisubio! ¡Gol de Peñarol cuando no! El ganario Agustín Álvarez Martínez, cuando no el goleador, arremete en la boca del gol, cuando no Álvarez Martínez trae una alegría para la hinchada Mirasol, cuando no Álvarez Martínez, otra vez, faltando 10 minutos el canario, al que le salen todas, consigue anotar el tanto, lo hace Álvarez Martínez, Peñarol 1, Progreso 0, otra vez cantó el canario. Atacó la pelota en una zona donde no había una buena reacción por parte de los centrales de Progreso, una jugada en la que otra vez la pelota estaba en la derecha, la Rosa Canovia, cuando la Rosa Canovia cambia totalmente la trayectoria de la pelota para desacomodar a dos jugadores de Progreso que intentaron sacar más rápido Agustín Álvarez Martínez que el arquero para poder definir. Señores, y ahí está el goleador, no llegó creo que Asconegui, que había entrado recién en el partido, a poder pegarle de pierna izquierda en ese cierre, le erra la pelota, y el que no le erra es Álvarez Martínez, que ahí adentro del área, pierna derecha, rapidísimo, para poner el 1 a 0, que con los cambios Peñarol justifica por lo que hizo en el complemento. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8.90!